Yo voy a entrar en materia histórica, vamos a elevarnos a 10.000 pies de altura. ¿Le parece? ¿Sí? Pónganse su oxígeno, porque yo creo que este es un tema ineludible lo que voy a tocar. Solo nada más para encima de las nubes, ¿no? Sí, para ver mejor. En 1989, en ese momento, 1990, el PRD era el brazo político de los militares. Posteriormente, desde la invasión, el PRD casi desaparece. Era casi natural, era incluso predecible. Sin embargo, el PRD, cuatro años, cinco años después, se alza con la victoria electoral. Gana por los votos, ¿ok? La presidencia de la República y, en consecuencia, el poder político. ¿Por qué y cómo se da eso, don Ramiro, en su opinión? Bueno, mire, primero que nada, porque una cosa son las elecciones. Digo, la invasión y otro el tema que vamos a hablar ahora, ¿no? Las elecciones. Sí, basada en la invasión, un PRD que la gente tenía incluso miedo de decir que era PRD, ¿eh? Eso es historia. Mire, el tema de las elecciones del 89 es concreto. Primero fue construida... Estoy hablando post. No, pero es que eso tiene que ver. Eso estaba construido sobre una estrategia del miedo. Porque fue en el marco de una confrontación de masas en la calle. No fue diferencia de discurso en emisora ni en televisión. En verdad, físico, ¿no? Físico y con violencia. De las dos partes, ¿ah? Y no solo enmarcado territorialmente, sino que ejerció un papel determinante las acciones y presencia de las tropas norteamericanas que convivían con nosotros en la zona del canal, en el territorio, ¿no? Eran vecinos, ¿no? Eran vecinos, el vecino casi hermano mayor, ¿ah? Entonces, las elecciones esas tenían un sentido temático. ¿Contra quién votó la gente en el 89? Contra la salida, por la salida de la estructura dirigente de la fuerza de defensa. Y lo que significaban en todos sus órdenes políticos y todas sus expresiones. Un castigo y un rechazo. Correcto. A un sistema que la gente... Pero construido a base del miedo y la gran penetración en técnicas de guerra psicológica y demás que operaban ahí. Bien, vienen las elecciones del 94, cinco años después. Hubo una elección previa de parcial para llenar espacios territoriales que no se habían resuelto por una u otra razón. Y el PRD saca mayoría. Creo que eso fue en el 91, 92. 91. 91, ¿no? Estamos hablando... Y en 92... Y en 92 un referéndum y vuelve y lo gana el PRD. Bueno, el referéndum era con temas muy específicos, ¿no? Sí, pero era... Pero puede haberse usado también para demostrar una cosa. Que en los temas temáticos. Por ejemplo, el tema se unificó, no solo a los bloques económicos, sino a los bloques de las capas medias. Bloques importantes y convocantes y generadores de opinión y inclusive a parte de los sectores populares. Pero, ¿qué ocurre? Que ese tema se creó la cruzada civilista, se crearon expresiones, fuerzas, organizaciones, medios, ¿no? Alrededor de esa coyuntura. Pero la cruzada civilista era un grito legítimo de una insatisfacción. Hay que eso no se puede... Pero estamos hablando de temáticos, ¿no? Los temas... Estoy hablando técnicamente, ¿no? No, aquí no involucro ni la moral ni las pasiones. Los ningún paso atrás. Espérate, Murga. Déjame el bate, hermano. Mándelo allá, por favor, a la banca. Su instrucción no será atendida. Vamos a la banca, ¿no? Tratará, hará el intento. Pero, ¿qué ocurre? Superado ese tema temático de democracia, de moral, ¿no? De pánico y pánico en los sectores que apoyaban el proceso, ¿no? Pero legítimo en cuanto lograron consignas como la moral y como la lucha contra la corrupción. Y la revolución de la decencia, ¿no? ¿Me entiendes? Sí calaron en las capas medias, ¿verdad? Porque esos son temas pendientes que tampoco se le han resuelto. Dicen que en las clases populares también eso caló, ¿no? Bueno, no, calaron otros factores, que sobre todo fueron dirigidos hacia el miedo, el miedo. Mire, entonces, ¿qué ocurre? Pasado ese tema, vienen las elecciones del 94. Las estructuras, los líderes, las estructuras que se crearon dentro del tema temático que fue resuelto, no con ninguna victoria interna, sino con una intervención externa militar de los Estados Unidos, esas causales, para mantenernos unidos, habían desaparecido. Tú ves que en las elecciones del 94 participan siete candidatos. Se atomiza el voto, ¿no? Y la mayoría, la inmensa o casi totalidad de los candidatos eran los que conformaron en aquel momento el consenso que se llamó Alianza Oposición, Cruzada Civilista, ta, 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 ta. Y tú viste que esas masas ya no estaban subordinadas a ellos, porque la causa que había generado esa correlación de fuerzas se había superado. Entonces, ¿por qué actúa el PRD ahí? Porque hay cinco años para ver cuál era la capacidad de ejecución de medidas que corrían paralelas, porque la invasión no fue para tumultipo, la invasión fue para reconstruir una nación. Entonces, el PRD en aquella época, que tenían grandes movilizaciones en marzo, cada 20 de diciembre te ponían 30, 20 mil personas en la calle recordando, etcétera, etcétera, etcétera. Era el partido o la fuerza política con mayor capacidad de negociar ante la sociedad panameña, inclusive temas que afectaban sus intereses. La victoria que la atribuye usted, don Ramiro, después de esa derrota... Eso voy, eso voy. Entonces, era natural, como igual tú dices, que el PRD no puede ejecutar temas patrióticos porque es cuestionado, además que no hay bemoles ahí, ¿no? Sí. Eso lo agrego yo. Y temperamento y personalidad tampoco hace falta, ¿no? Eso es una cómica. Y hay un complejo también. Es una cómica. Es que dice mi abuelo que el perro nada más se le pega una vez y después se le enseña el palo. Ya, aquí no hay vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que venía en la sustitución del modelo económico en Panamá. Hubo un primer intento con Niki Barleta y le costó su posición de presidente. Luego viene Cuchungo y firma Ford, firma la carta de intenciones, que era el modelo de ajustes estructurales, la primera etapa que era la más dura, que tenía que ver con desregulización, con el repliegue del Estado, con reformas laborales, con una pila de cosas, ¿no? Regulación de precios. Eliminación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué fuerza? Cuchungo trata de pasar el intento de privatización del Intel. Y se le formó un trepa que sube horrible. Entonces, era obvio que esa fuerza, resultado de un tema que era la expulsión de fuerzas políticos militares en el poder, no estaba con capacidad, él llegó con 90% aceptación y salió con 3% aceptación. O sea que son temas, es que esto no es cosa permanente. ¿Qué ocurre? Que le correspondía al PRD ejecutar eso. Valladares hizo una política de choque, porque el tema de cambiar el modelo de protección que había por un modelo de mercado abierto, tenía un costo altísimo. Entonces, si eso no se hacía, porque en el 89 se firma el consenso de Washington para resolver el problema de la deuda externa de América Latina con los Estados Unidos, si el PRD no pasa esto, o si el país no pasa esto, cambios de ajustes estructurales, no iba a haber un solo real de préstamo. O sea, no teníamos opción. Sí, una fina económica, ¿no? No había opción. Pero ¿qué fuerza estaba en capacidad de imponer eso en la sociedad? Aquella que tenía un mejor trabajo, una mayor intención y organización. Pero esa organización no está inventada por héroes, porque ahora todo el mundo quiere invertir las cosas y dice que el PRD es el mejor porque resuelve. No, el proyecto político-militar, porque no fue proyecto el PRD, el proyecto político-militar le permitió a una generación entera formarse y ese proyecto político-militar invirtió en esa gente y los mandó a estudiar afuera y le dio espacio y le dio un mercado a lo largo de 20 años. ¿Cómo no vamos a ser los mejores, señor? Si aquí cada cinco años llega un gobierno y te liquida todo lo que... Aquí no hay carrera administrativa, no hay protección. Lo parafraseo a usted. Mucha gente conocida como el Arrabal, estudiaron en grandes universidades, se hicieron grandes profesionales y después incluso hicieron aportes. O han hecho aportes importantes también. No, y se consolidó una capa media. Clasa popular, exacto, coadyuvó al crecimiento de una clase media sólida. Y la estabilidad en el Estado. Pero no creas que esa gran inversión se conservó intacta. No. Son capas medias. Tú sabes lo que es capa media, es una fuerza que no tiene ni siquiera conciencia de clase, actúa pendularmente. Cuando esto giró para la derecha, para ponerte un término obsoleto, pero en fin, conservadora y excluyente y egoísta con la equidad y con la justicia. La mitad de toda esa inversión se fue para allá a servir como grandes técnicos y ejecutivos y tecnócratas. No creas que se mantuvo monolítica como clase al servicio de un proyecto nacional. Esas son las capas medias. No fueron leales a los principios. Pero es que por su naturaleza, hermano. Si son capas medias que todavía tienen guardado debajo de la cama el sueco y la parrilla y la toalla. Que no quieren, la tienen ahí porque no quieren volver jamás ahí. Entonces son fuerzas frágiles. Y si la despolitiza, y si no la incluyen... Ramiro, permiso. Explícalo el sueco que tú decías. Explica si eres tan amable. No. Yo me acuerdo en nuestra generación que el sueco, la parrilla de madera... El sueco era como una chancleta... Era un zapato de madera. De madera. O sea, no había baños privados. Todos eran comunales. Es que hay que explicarlo. Toda la generación. Cada cuarto proletario tenía su parrilla de madera para ponerla sobre el mozo, el piso de concreto, su toalla y su sueco para no caminar descalzo. En aguas negras. En aguas negras. Creo que esa precisión es importante porque estoy seguro, sospecho que mucha gente no sabe el concepto por qué lo dice. El sueño de Varela es darle un baño... Oigan, hermano, mire, cuando se da el golpe de Estado, en 1968, la Universidad de Panamá tenía 6.000 estudiantes y nosotros controlábamos la mitad. O sea, que cuando hablamos de las marchas estudiantiles, estamos hablando de 2.000, 1.500 personas. Bueno, Carlos, comercial, porque eso no se puede excluir, ese detalle histórico. Regresamos en breve aquí a Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.